Oye, ven y ven, quítamelo, antes de eso un beso dámelo, todo de ti eso quiero Sabe cara, caramelo, tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo, dulcecito pa' comelo Sabe cara, caramelo, tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo, dulcecito pa' comelo Aquí está lo que tu boquita bonita que está Acá te busco lo que mi camita lista está Que preocupes, que respiques, pa'quita rimpeca Se rompe, quita margarita, papita risa Súbete el cierre pa' romper la piñata Abre la cantarilla pa' meter rata Saca lo linda ni morrón, garrapata Guerra de ti dan un guaro pa' la gata Sele que me deme de eso que me tiene tieso Si me sale el peso, me meta algo de eso que me tiene tieso Soy ratón pa' queso, traviesa pa' dejarle un beso Si usted supiera lo linda que está Sala comía hasta el espejo Si usted me diera papaya pa' allá, alegrate y no hasta el conejo Sabe cara, caramelo, tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo, dulcecito pa' comelo Sabe cara, caramelo, tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo, dulcecito pa' comelo Analízala, requízala, báilala Pero no la asfixie pa' delíciala Delíciala que tengo de esta pegada en tus visceras Arranquidome, piensas que bueno hecha pa' acá Acá lo he visto y no sabe el dulce matica Me gusta mucho pero no quiere na' copia El ama' el dulce solo pa' hacerlo regal Barcelorrega Barcelorrega Sabe cara, caramelo, tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo, dulcecito pa' comelo Sabe cara, caramelo, tengo ganas de meterlo Sabe cara, caramelo, dulcecito pa' comelo Mami